Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le habían mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con el Señor. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzada al Señor, Dios nuestro. Postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Santo eres, Señor Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzada al Señor, Dios nuestro. Postrados ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente. El reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez. Y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También el reino de los cielos es como un mercader que anda buscando perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!